Muy buenas pintores, el día de hoy te voy a enseñar cómo pintar un no metallic metal pero a un nivel avanzado. El proceso puede ser algo complicado, pero no os preocupéis, cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Y ahora, si ya estáis listos, pues... ¡vamos a por ello! Ya tengo la figura imprimada en negro y ahora voy a pintar el color base. Para ello voy a usar el marrón gorgona. Uso el pincel número 2 serie S de Artisopus. La serie S, el pelo más largo y me permite hacer unas trazadas grandes y coger más carga de pintura. Voy aplicando capas finas, dejando las zonas de sombra con el color de la imprimación. Una cosa que tienes que saber, cuando se deja el color de la imprimación, se pasa por encima una capa fina del color base, así la transición va a ser mejor y no va a quedar un cambio muy brusco. El color base lo tengo terminado y como puedes ver, he dejado las zonas más profundas con el color de la imprimación. El siguiente paso es empezar a iluminar y el color base le añado un 30% del color uniforme inglés de la gama Model Color. Esta iluminación es bastante importante porque voy a ir definiendo los planos de luz. Y también, súper importante, perfilar todas las placas. Así vas a conseguir una buena definición. Trabajo sobre todo con la punta del pincel. Trabajo sobre todo con una pincel. la primera luz en el pecho en el casco está terminado fíjate bien que metí la iluminación sobre todo en su lado izquierdo para la siguiente iluminación voy a añadir pequeñas cantidades de amarillo tóxico al color anterior ahora voy creando pequeños planos de luz la trazada de más corta y controlada y me centro en perfilar todo muy bien y en el lado izquierdo que es donde le pongo más planos de luz y a la hora de pintar un no metal lo más importante es tener claro dónde quieres que vaya la iluminación pero eso lo decides tú yo te recomiendo también ver imágenes de objetos metálicos eso te va a ayudar muchísimo por ejemplo en los abdominales yo lo estoy iluminando en la zona superior de los abdominales dejando la zona baja con el tono base más o menos luego en los siguientes pasos ya voy aplicando tonos este paso es muy importante perfilar bien las aristas voy despacito y con mucho cuidado perfilando todo muy bien con el perfilado lo que vas a conseguir es mucha definición en la armadura segunda luz terminada fíjate bien que he forzado más las aristas y se nota más el contraste ahora es el turno de aplicar tonos y limpiar el difuminado para ello voy a usar estos dos colores el rojo fuego y el naranja es de la cama modeler que la pintura es mucho más fina y para aplicar veladuras va perfecto los tonos los aplico en las zonas media es decir justo en la zona de sombra con la primera luz con esto lo que voy a conseguir es enriquecer la armadura darle más vidilla también es muy importante no pasarse como te dije también estos tonos también vale para limpiar las las adominales aplico los tonos justo por debajo las adominales aplico los tonos justo por debajo los tonos claros y y y También en este paso aprovecho para afinar las luces e ir corrigiendo pequeños errores, es decir, conseguir un mejor difuminado, perfurar una placa, dar un poco más de mimo a la figura. Gracias por ver el video. Los tonos ya están aplicados, fíjate qué chulo queda, aplicando estos tonos enriqueces la figura. Y ahora voy a continuar iluminando el no metano, para ello voy a usar el blanco sucio. Voy haciendo las luces cada vez más pequeñitas, intentando crear los brillos en el metal. En este paso ya vas a ver el efecto del no metal que metal. ¡Gracias! 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 La coraza y el casco ya están terminados. Y ahora voy a continuar pintando las piernas. Y el proceso va a ser el mismo. Empiezo con el color base, aplico una luz, otra luz, tonos y ya la última luz. La primera luz ya está terminada. Fíjate bien que perfilé las aristas, que es una parte muy importante, y ya apliqué los primeros planos de luz. Por ejemplo, aquí en el muslo, esta zona está iluminada. La rodillera, muy importante, perfilar las aristas, y en la zona de sombra dejé el color base. Así voy creando los primeros contrastes. Y la parte trasera la iluminé un poquito menos, pero sobre todo también me centré más en la iluminación del gemelo. Ahora voy a seguir iluminando y voy a usar el amarillo tóxico. Me centro en iluminar la zona alta del muslo, perfilar bien las aristas. En la rodilla también fuerza más el brillo, y como puedes ver, poco a poco se va notando el contraste y el efecto. Si veo que hay una transición fea, pues diluyo un poquito más el color y lo aplico por encima. Así voy a conseguir un buen difuminado. Segunda, luces terminadas. Y como puedes ver, apliqué estas luces en las mismas zonas del anterior paso, pero reduciendo la zona de iluminar. Por ejemplo, aquí en el muslo apliqué más iluminación en la zona más alta. En la rodillera, en este plano de luz, marqué muy bien las aristas para conseguir contraste y definición en cada placa. Y en el gemelo también le metí la iluminación. El siguiente paso va a ser aplicar tonos y limpiar un poco el difuminado. Para los tonos diluyo un poquito más la pintura, pero como es de la gama Gain Air con tres gotitas ya es suficiente, ya que el pigmento es más fino. Voy aplicando los tonos a base de veladuras. Música 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 Y los tonos ya estarían aplicados. Apliqué en la rodilla, en el muslo... Así le doy variedad al no metal dorado. Música Y ahora voy a seguir iluminando con el blanco sucio. Música 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 Pierna terminada. Música Es un punto de luz máximo en el muslo, en la rodilla... Música Y en el gemelo. Ahora voy a continuar pintando el resto del no metal. Y ya tengo los brazos terminados. Fíjate bien que forcé mucho la iluminación en ciertos puntos. Por ejemplo aquí en el borde de la hombrera le metí un punto de luz bastante fuerte. Así consigo que brille más en lo metal. En el antebrazo. Perfilé muy bien las aristas, sobre todo de la mano. También le metí un punto de luz aquí en el antebrazo. Y en la hombrera también. Puntitos de luz en el codo, en el antebrazo. Y ahora voy a pintar la mochila. Música Y mochila terminada. Fíjate donde apliqué la iluminación. Sobre todo en las zonas más elevadas. Por ejemplo aquí le metí bastante iluminación. Perfilar bien las aristas, muy importante. Y buscando el contraste. Donde hay una luz, hay una sombra y una luz. Esta lista también le metí una fuerte iluminación para que brille. Y en la parte trasera le metí menos luces. Por último te voy a enseñar un truco. Vamos a ganar saturación en ciertas partes de la figura usando la tinta amarilla. Música 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 Espero que el vídeo te haya gustado y ya sabes si tienes cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios. Chicos nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Música 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 Música